Ya son las cinco con cuatro de la tarde, si están en sintonía de la frecuencia de Radio Mujer. Estamos totalmente en vivo para todos ustedes en la segunda hora de Saludablemente. Tengo aquí en cabina a Bathsheba Simerman, si es correcta la pronunciación. Muy bien. Bathsheba o Bathsheba? Bathsheba. Bathsheba Simerman. ¿Tiene algún significado? Bathsheba. Bathsheba. Bathsheba es un hombre bíblico, es la esposa, el alma gemela del rey David y la madre del rey Salomón. Qué increíble. Y Simerman ya es apellido israelita. Es de origen alemán. Ah, ok. Austriaco-alemán. Qué increíble. Bathsheba, pues ya escuchan a Bathsheba, es nuestra invitada del día de hoy. Especialista en temas de cábala. Hoy escogimos el tema de la energía de los alimentos. Es impresionante la cantidad de información que nos está revelando. Y me parece muy, muy interesante porque justamente le preguntaba si hay una base científica que avale de lo que estamos compartiendo el día de hoy. Y antes de seguir con este tema, amablemente nos trajeron regalitos. Tenemos, hay regalos para que participen. Solamente tengo habilitada la línea WhatsApp para que me dejen su nombre. Son tres libros. Cábala para mujeres. Dios. Se llama Lápiz Labial. ¿Por qué pusieron este libro Lápiz Labial, Bathsheba? Dios usa lápiz labial. ¡Ay, qué increíble! El autor es Karen Berg. Karen Berg. Y no solo es para mujeres. Ese libro es maravilloso para todos. Hay una cita muy interesante detrás del libro que dice Las mujeres son las que alimentan al mundo y como tal son las mensajeras de Dios. Así es. Yo creo que eso también se aplica para el sexo masculino, para género femenino y masculino. Las mujeres son generadoras, son dadoras. Es un poco complejo. El hombre es transmisor y la mujer es receptora. Pero la mujer, si tú ves, en todas las profesiones, oficios, etcétera, que es dar, ayudar, servir, siempre está la mujer menos que el hombre. Porque aunque la naturaleza del hombre, su energía es transmisora, la mujer tiene más capacidad de dar y compartir. Claro. ¿Ok? ¿Y el hombre, su misión es ser transmisor? Su fuerza es transmisora, la mujer es la receptora. Ok. El hombre transmite la fuerza de vida, la mujer recibe esa fuerza de vida. Ok. Claro. Y de hecho, la cabala nos dice que la mujer es el motor del hombre, la fuerza detrás del hombre. Y del hogar y de la vida y del trabajo y del mundo y de todas las áreas sociales del ser humano. Hay tres libros, Dios usa lápiz labial. El segundo son reglas espirituales de las relaciones. ¿Cómo la cabala puede ayudar a tu alma gemela a encontrarte? Y el poder de la cabala, que es un libro que ya leí. También agradecemos a Dave, a David Herrera, que está aquí con nosotros. Gracias a ti por los libros. El centro de cabala aquí en Guadalajara. Al final vamos a dar los datos para que quien tenga alguna duda o quiera conocer más un poquito de cabala se acerque a este centro, que es el más importante que tenemos en la ciudad de Guadalajara. El único, además, ¿verdad? Vía de comunicación para que participen 33 10 19 07 12. Batsheva le preguntaba, ya hablamos lácteos y carnes, y si hay otro tipo de combinaciones, el pescado por su energía tampoco se puede combinar con absolutamente ninguna carne. Y también lo explican los trofólogos o expertos en nutrición. ¿Hay otro ejemplo en alimentos? Además de estos. No, nada más eso, verduras, fruta, combina con todo, no tiene ninguna. Y obviamente, lácteo con carne, no podemos comer, puedo comer lácteo primero y después dejar pasar una media hora y puedo comer carne. Pero no al mismo tiempo. Pero no al mismo tiempo. Y si como carne, debo dejar pasar 6 horas para después poder comer algo lácteo. Para que no existe ese cortocircuito energético en el cuerpo. Porque como la leche es fuerza dadora, todo lo que tú consumes lácteo se distribuye, la energía se da inmediatamente, entonces desaparece. Pero la energía de la carne, como es fuerza receptora, la carne no se distribuye, no se da, le lleva 6 horas hasta que esa energía desaparece. Y tú ves que también la carne te dicen que lleva 6 horas en digerirse la carne, ok. Eso es así, entonces, comemos carne, esperamos 6 horas para consumir algo lácteo. Consumimos lácteo, podemos esperar media hora y después comer carne o pescado, podemos comer el pescado y después la carne. Ok. No juntos. Toda la tradición judía, o por lo menos quienes profesan esta religión, tienen que verificar que los alimentos tengan el sello kosher. ¿Eso me garantiza la calidad del producto y la energía del alimento en cuestiones de salud? Eso me garantiza que ese producto se hizo cuidando que no haya una mezcla láctea-cárnea. Ok. Ok. Que no fue manejado en utensilios lácteos, si es carne no fue mezclada con utensilios lácteos o al revés. Y la carne, por ejemplo, que esa carne que estamos consumiendo es una carne de los animales que nos dicen que fueron creados para nuestro consumo. Que son los de, según la tradición judía, a través del Pentateuco, que es conocido como la Torah o el Antiguo Testamento. Así es. Que es los animales de pezuña y rumeantes. Pezuña, hendida, rumeante, que te indica que ese animal está conectado al circuito completo de luz retornante, a la columna derecha, a la columna izquierda y al filamento, a la resistencia. De hecho, también a través de la cultura islámica, en el Corán, se prohíbe también el consumo, bueno, hay una relación ahí, se prohíbe el consumo de la carne de puerco. Así es. O sea, también ellos, el caballo tampoco se puede consumir, el puerco tampoco se puede consumir para humano y por el sentido común creo que también no son animales aptos para la salud. Ellos tienen otra función en este universo. Claro. Ok. Los estudiantes de Kabbalah, ustedes por ejemplo como estudiantes de Kabbalah, ¿buscan certificaciones kosher o es indiferente para un estudiante de Kabbalah? Eh, no, nosotros podemos transmitir la información aquí en la pregunta, pero nosotros no le exigimos a nadie que lo haga. Claro. Existe libre albedrío. Para nosotros lo importante es que nuestros alumnos aprendan a ser mejores personas en sus acciones, en su palabra, en sus decisiones, que en sus relaciones se manejen con más dignidad humana. Claro. Que en el día a día trabajen por unificar más y menos fragmentaciones y separaciones. Pero obviamente que el consumo de los alimentos es importante porque nos ayuda a estar más equilibrados, más balanceados. Quien lo quiere hacer, la explicamos y la enseñamos, pero no nos metemos con la vida de los demás. Esa es la diferencia. En la religión te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Claro. No hagas y hagas en todas las religiones. Existe libre albedrío. Pero si tú eres la causa de todo lo que vives, pues entonces tú tienes que elegir qué es lo que quieres hacer en tu vida. Exacto. Me explico. Nosotros les damos qué conviene, qué no conviene. Ahora tú haz de ello lo que tú quieras. Quisiera aprovechar la participación que tiene el día de hoy con nosotros. En programas anteriores hemos hecho, creo que, no sé si dos o tres programas referente a la cábala, pero lo hemos tratado de manera muy superficial, solamente hablando de generalidades. Ahora en este momento nos escucha muchísima gente. Exactamente. Ya descartamos que no es un concepto religioso, que quizás para mí, yo lo entiendo como un proceso de autorrealización. Ok. Su punto de vista, Batsheva me dice que es aún más allá, va más allá de un proceso de autorrealizarse. Me gusta mucho el significado que me da de cómo puede dignificar la vida el conocimiento de cábala y dignificar la vida del otro a través de este conocimiento. ¿Cómo la gente puede entender cábala? Bueno, mucha gente estudia cábala en muy diversos lugares. Cábala lo puedes estudiar en forma intelectual, religiosa o mística. Pero la cábala es un concepto espiritual. Ahora vamos a entender bien claro qué es ser espiritual. Qué es la espiritualidad, sino el cambio, la transformación. Nosotros en el centro de cábala transmitimos y nuestra misión es transmitir la información que nos da la cábala para que todos nosotros transformemos nuestra conciencia. Una conciencia dormida, una conciencia pegada al ego, una conciencia ciega, despertar la conciencia, reconectar con nuestra alma para tener mejores acciones, mejores decisiones. Utilicemos la boca mejor para tener efectos mejores en nuestra vida y en el mundo. Ok, me regala una pausa. Vamos por las pausas están muy cortitas ahora en este programa. Así que no se desconecten de la frecuencia de Radio Mujer. Tengo libros de regalo. El poder de la cábala, reglas espirituales de las relaciones. La cita me encanta. Cómo te pueden ayudar a tu alma gemela a encontrarte. Y Dios usa lápiz labial. Así que participen por ellos. 33 10 19 07 12. Déjenme su mensaje con su nombre. Si quieren hacer alguna pregunta, regresando al corte, comparto todas las dudas que tengan referente al tema. Quédense con nosotros escuchando saludablemente. Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 10 40. Radio Mujer. 5 18 de la tarde. Regresamos con este tema. Bueno, ya hablamos la hora pasada de 4 a 5 de la energía de los alimentos. Ya sabemos, nos quedó muy claro que ahora sí la certificación kosher, pues sí nos da una calidad como al consumidor, sobre todo a quienes practican la tradición judía. Nos vamos a meter profundamente a hablar con Kábala, aprovechando la participación de nuestra invitada del día de hoy, que es experta en este tema con 26 o 27 años de experiencia, Batshioa. 27 años enseñando, 29 años en Kábala ya. En Kábala practicando. Antes de preguntarle sobre su experiencia personal y más preguntas que tenemos, hay regalos en cabina. Este título me encantó. Dios usa lápiz labial, Kábala para mujeres, pero que también pueden leer hombres, reglas espirituales de las relaciones y el poder de la Kábala. Solamente tengo línea WhatsApp habilitada 33 10 19 07 12 para que se pongan en contacto con nosotros. Sigan participando. Voy a compartir sus mensajes después del minuto 30 porque este tema se está poniendo cada vez más bueno. Kábala, un sendero impresionante. Yo creo que cubriría lo mejor. Estoy seguro que cubre todos los aspectos de la vida del ser humano. El desarrollo personal, el propio desarrollo humano, la dignificación del ser, de la propia humanidad. Ahora, no sé si en Occidente o en Oriente, pero digo, con tantas cosas que pasan en el mundo, necesitamos herramientas. Además, creo que el ser humano tiene la necesidad natural de autorrealizarse a través de las virtudes. Batsheba. Así es. Bueno, pues, en realidad, en el fondo todos estamos buscando algo más allá de lo que nos da simplemente la vida. Estamos buscando felicidad a través de muchas cosas y muchas formas. Pero como estamos tan ciegos y no sabemos de qué se trata, cometemos muchos errores. Y uno de los graves errores es que le hacemos mucho caso. De hecho, estamos como muy ligados a eso que conocemos como ego. Estamos constantemente en función de nosotros mismos. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo necesito. Incluso cuando amamos, amamos por necesidad, no sabemos amar. Y por eso hay tantos problemas en el mundo. Tantas familias fragmentadas, tantas parejas divorciándose, separadas. ¡Guerras! ¡Guerras! ¡Guerras, violencias! Tantas cosas tan feas que hay. En un mundo que es maravilloso, hermoso. Y como nos dice la Kabbalah, no hay ser humano malo. Hay ser humano desconectado de su ser. Nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo, es nuestra alma. Exacto. Y nuestra alma está conectada a la luz del Creador. Es parte, la luz del Creador habita en nuestra alma. Entonces, lo que venimos a aprender aquí es cómo reconectar con el alma. Cómo conectar con nuestro verdadero yo, con mi verdadero ser. Y desde ahí, actuar, pensar, hablar, decidir. El mundo sería distinto. Porque aprenderíamos... Mira, estamos acostumbrados a tratarnos de ego a ego. Y por eso es que vivimos peleando todo el tiempo. Pero si nosotros aprendemos a buscar en el otro el alma, más allá del ego y las tonterías, buscar el alma, conectar con el alma, desde mi alma a tu alma, entonces nunca va a haber fragmentación, separación, oscuridad. No, hay retos y procesos en la vida. Obviamente que sí. Claro. Porque los retos y los procesos son las oportunidades para aprender y crecer. Pero nosotros estamos tan subyugados por el ego, que cada vez que pasamos por un proceso que es efecto de algo nuestro, inmediatamente lo asumimos como una injusticia, algo malo, nos da miedo, y desde ahí empiezan emociones muy negativas que nos llevan a los celos, a las envidias, a los miedos, inseguridades, soberbias, orgullos, rabias, odios. Y empezaron... Avaricia, ¿no? También. Avaricia, corrupción. Hay tanta corrupción en el mundo. Batsheva, ¿cuál es, desde el punto de vista de la Kábala, además de la ignorancia y el ego, ¿cuáles son las barreras tangibles que el ser humano se pone? ¿Cómo uno se desconecta? ¿Cuáles son las barreras humanas que tenemos para desconectarnos de esta fuente creadora y de luz que tenemos en cada uno de nosotros? Pues yo creo que lo más... lo que más nos limita es esa fuerza del ego, que constantemente nos dice, ¡ay, pobrecito, eres víctima! ¡Ay, pobrecito, no tienes! Nos enfocamos siempre en la carencia, en lo que no tengo, pero no volteamos a ver lo que sí tengo. Todos nosotros tenemos regalos del Creador, todos nosotros tenemos bendiciones del Creador, pero esa fuerza nos... y esa es la gran limitación en la que vivimos, y de ahí viene todo lo negativo, no sabemos apreciar y no sabemos agradecer. El ser humano está en la... todos, estamos en la búsqueda de cosas intangibles como la salud, como la abundancia, bueno, tantas y tantas y tantas virtudes que vaya, las buscamos por placer, ¿no? Por bienestar, por plenitud. ¿La Caba le explica o tiene herramientas tangibles para eso que es tan intangible y que el ser humano necesita para desarrollarse? Te lo voy a poner así, si yo busco salud, yo busco abundancia, yo busco trabajo, yo busco pareja, yo busco amor, relaciones, busco, quiero, lo necesito, y lo buscamos externamente, ¿ok? Y ese es el problema. Busco externo, pero yo no me doy cuenta que la fuerza para lograr todo eso que necesito y quiero está dentro de mí. Claro. ¿Dónde está la salud, el amor, la abundancia, el trabajo, el dinero, absolutamente la protección? ¿Dónde está absolutamente todo? En... radicada en mi alma, en la luz del Creador. Claro. Lo que la Kabbalah viene a enseñarnos es, ¿quieres que en tu vida tener protección y todo lo que buscas? Tienes que saber cómo hacer la apertura a la luz del Creador. Todo está en Él, pero tienes que dejar que fluya, que se manifieste en tu vida. Pero si nosotros, si decimos que Dios es una fuerza dadora, que está siempre buscando cómo ayudar y qué dar y qué hacer por los demás, pues para yo tener afinidad con esa fuerza, también tengo que ser una fuerza dadora, que está constantemente volteando a ver al otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué sientes? Nosotros todo el día estamos en función de qué necesito yo. Claro. ¿Qué... qué... 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 ¿Quién me va a dar a mí? Entras a un lugar, estás en expectativa que te saluden, que te traten bien, que te quieran, en lugar de que nosotros volteemos, y somos esclavos de eso, by the way. No, yo tengo que... ¿A quién voy a saludar? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a ser feliz? ¿A quién voy a hacer sentir bien? Claro. Ocuparnos de los demás. Amor incondicional es algo muy profundo, que se dice fácil, pero no es fácil, en nuestra condición. Como decía mi maestro Rathberg, si tan solo supiéramos relacionarnos, tratarnos con dignidad humana... Ya ni siquiera con amor. No, él decía, ya, olvídense del amor, dignidad humana, respeto a las diferencias, ya estamos del otro lado. No hay guerras, no hay violencias, hay abundancia, hay todo lo que hay en este mundo, en estos momentos, desastres naturales, guerras, violencias, mucha carencia de todo tipo, es porque no estamos dejando que entre la luz del creador. Y el dogma religioso, que también creo que las grandes guerras, el terrorismo que se vive hoy en Medio Oriente y en Europa, tiene que ver mucho con el dogma religioso, creer que yo tengo la verdad, y que el que no coincide conmigo, con lo que yo profeso, está mal. El respeto, el dignificar y el no juicio, tendrían que ser virtudes, que deberíamos de trabajar todos los seres humanos en el día a día. Absolutamente. Las religiones, se suponía que era para unificarnos, y las religiones nos han separado muchísimo. Nos dividen y nos siguen dividiendo en este momento. Si tú no eres católico, no sirve. Si tú no eres musulmán, te mato. Si tú no eres judío, bueno, no entras a mi círculo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde estamos? Somos seres humanos con diferencias. Sí, porque cada uno viene con una función distinta en este universo. Y porque nuestro reto es aprender a unificarnos en nuestras diferencias, a complementarnos en nuestras diferencias. Y básicamente la Kabbalah y la misión del Centro de Kabbalah es precisamente eso. Ayudar al ser humano a empezar a vivir una vida en donde unifica y deja de estar fragmentando. Desde la familia hasta lo que es el universo entero. La conciencia colectiva en donde vive. Vamos por una pausa más. Entonces, quiero preguntarle sobre un libro, el Satán, ¿cómo se llama este libro? El Satán, una autobiografía. Una autobiografía, que es muy fuerte el nombre. Escuchamos a Satán y quienes tenemos una formación judio-cristiana, es como hasta da miedo pronunciarlo. ¿Regresamos con eso? Sí, claro. Creo que tiene que ver con el ego, ¿verdad? Sí, claro. Tengo vía WhatsApp para que se pongan en contacto, sigan participando por estos tres libros, El Poder de la Kabbalah, Reglas Espirituales de las Relaciones y Dios Usa Lápiz Labial, que tienen que ver justamente con el tema del día de hoy, la sabiduría que nos deja la Kabbalah a todos los seres humanos en este momento. Y bueno, lo que charlamos en esta plática de jueves 3310-19072 y regresamos con más aquí a Saludablemente. 5.34, seguimos con este tema y bueno, tengo llamadas además. Sigan participando, recuerden que tenemos tres libros, Reglas Espirituales de las Relaciones, El Poder de la Kabbalah y Dios Usa Lápiz Labial. Quiero compartir algunas de las llamadas que tenemos. Ok. Bacheva, para ver qué nos comparte la gente. De hecho, saludo mucho a la señora Vicky, nos está escuchando desde Morila, Michoacán. Ahora que me preguntaban de las ciudades, desde Morila, Michoacán, nos escuchan. Híjole, son muchos mensajes. Voy a empezar del último hasta el primero. Me dicen, hola, buena tarde, qué interesante y profundo. Es un gran tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Mari Contreras, todos están participando. Felicidades por tener una invitada tan preparada en la Kabbalah. Participa Ida Pérez. Además, sigo compartiendo al final del último bloque. Vamos a dar teléfonos y páginas para que quien esté interesado en profundizar en estos temas, pues pueda tener como una vía, un conecto de comunicación con ustedes. Me dicen, Alejandro, yo tengo un pensamiento que dice, no te pregunte si eres feliz, pregúntate si son felices los que viven contigo. Ojalá y lo leas, porque ayer te pregunté algo y no lo leíste. Soy Adherena Díaz. Perdónenme, es que a veces se me satura el WhatsApp de mensajes, pero qué bonito, ¿verdad? Sí, muy bien. No te preguntes si eres feliz, pregúntate si son felices los que viven contigo. Muy bueno. Tiene profundidad. Claro. De lo que estábamos hablando, no es lo que estoy recibiendo, que estoy aportando de la vida. ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy haciendo por los demás? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer continuamente. En nuestra naturaleza siempre estamos buscando qué me van a dar a mí. Claro. Pero tenemos que aprender a ver qué voy a dar yo, qué voy a aportar yo. Alguna vez leí, Batsheva, que si quieres algo, no lo pidas, ofrécelo. Así es. Cualquier cosa que le quieras pedir a la vida, a Dios, al universo, y es como una regla. No sé qué tan cierto sea, pero si quieres algo, no lo pidas, ofrécelo primero. El Dalai Lama ha declarado, que además me encanta, soy seguidor de su literatura desde el aspecto cultural, no religioso, con budismo. Él explica que él se asombra mucho cómo en América pedimos y pedimos y condicionamos a la divinidad con todos estos deseos materiales arraigados a través del ego con pedir, con pedir, con pedir. Él también comparte que si tuviéramos la capacidad de primero ofrecer y dar todo aquello, el universo se encarga de conspirar y regresarlo en la misma o en mayor cantidad. Porque hay una ley absoluta en la Kabbalah que te dice, primero es dar. Dar es la causa de recibir. Tú das y recibes. Recibes para dar y vuelve y creas constantemente ese circuito. Si yo quiero recibir en la vida, la única forma de recibir de verdad es cuando yo doy. Exacto. Si no, no puedo recibir. Solamente dando. Me dicen, buenas tardes, buen programa, quisiera participar. Gabriela Santana, claro, me podrías pasar el número del teléfono de los homeópatas puros. Sí, Gaby, nada más téngame paciencia. Si no, márquenme a mi teléfono personal. Por ahí en el corte comercial sale, si no lo pueden pedir en cabina. Participo por los libros de Kabbalah, María Teresa Saldívar, Los Estela. Magnífico programa. Quiero participar. Muchísimas gracias a ti y a tu invitada. Muy interesante. Me dicen muy claro su enfoque y hacen una pregunta. ¿Por qué tanta gente es intolerante a los lácteos siendo de una manera tan bella su fuerza dadora? Ah, se les cae como esta pregunta de... Bueno, porque hoy en día los lácteos no tienen nada que ver con su fuerza dadora. Tiene que ver con la alteración de los productos lácteos. Desde lo que hacemos con el animal, con la vaca, las hormonas que le ponen, la comida que le dan para que produzca más leche, cómo alteran la leche con muchas cosas para ganar más dinero, para vender más. Entonces, ese es el problema hoy en día de todos los alimentos. Los procesos químicos a los que se someten. Laura Hernández, te dejamos un saludo grande. Todos participan por los libros. Qué buen programa. Mago Vargas participa. Todo el mundo quiere el de Dios usa lápiz labial. Me ponen, participo por Dios usa lápiz labial. Primera vez que nos escucha. Muy buena radio. Saludos desde San Francisco, California. Y muy interesante el programa. Muchísimas gracias. Me llamo Guadalupe y me gustaría participar. Guadalupe, pues, está en San Francisco. No sé si hay servicio de paquetería hasta allá, pero claro que participa. Sergio Álvarez comparte la abeja, malifera, no sé si es malífera o malifera. Es un ser vivo que por las actividades que lleva a cabo es un dador de energía. Sobre todo la miel, saludos y felicidades nos comparte. ¿Será? La miel es una energía, la miel es una energía receptora, pero es una energía receptora positiva, la miel. No, es como la carne. No, y no estoy diciendo que es malo comer carne. Obviamente que no, necesitamos comer carne o aves, no importa. Pero la miel es muy distinta, no es en otro nivel su energía receptora, ¿ok? Si tú ves la energía de cuando tú te sientes así como desganado o algo, tomas miel, te energitiza. ¿Cómo se dice? Te energitiza. Eso, energitiza. Porque su energía es receptora también, pero desde otro nivel más alto. O sea, como una frecuencia vibratoria más elevada. Me dicen, Alex, ¿ella puede comer aves? Sí, no, o sea, todos podemos comer aves. Sí, aves, pero están en el rubro de carne. Ok. Ok. Y sin combinaciones, ¿verdad? Con lácteos. Con lácteos, ok. Guadalupe Mezco participa, me dicen, quiero participar por los libros. Marisela Cortés, excelente programa. Nos comparten que les gusta cómo estamos explicando y estar mejor también. O sea, cómo reciben el conocimiento para crecer espiritualmente. Guille Peralta, muchísimas gracias. Participan también por libros. Leonicio Miguel Gutiérrez, saludos a todos en cabina. Román Reyes, muchas gracias. Mariana Bertel, todos participan. Dolores Carmona. Siguen queriendo. Dios usa lápiz labial, Karen Vargas. Además, en el centro de Cabalá pueden tener acceso, si no hay ganadores, a esta literatura. Sí, de libros ahí. Minutitos más y compartimos dirección y teléfonos. Desde Tijuana, me habían desconectado un poco. ¿Cuál es tu nuevo horario? De 4 a 6 de la tarde. En Tijuana, no sé qué horario tienen en este momento, pero aquí en Guadalajara son exactamente las 5 con 41. Ahora, Guadalajara, centro de la Ciudad de México. Estamos de 4 a 6 de la tarde, el 1 a viernes. Violeta, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buena información. Cabalá para mujeres. Dolores Alcaraz. Qué amable por contestar. ¡Ay, denme un segundito! Ahorita les contesto en el corte sobre la marca de alga espirulina. Regresamos. Batsheva, hay un libro que a mí se me hizo muy fuerte. Tuvimos también un experto en Cabalá, colaborador de ustedes, colega, de estos principios. Y nos explicaba este título que se llama El Satán, Satán, una autobiografía. Híjole, ¿será que el Satán es el ego que mora en cada ser humano? Todos tenemos esa imagen del Satán, los cuernos rojos y el tenedor. No, la fuerza negativa, la fuerza oscura, es esa fuerza que llamamos ego o deseo de recibir para sí mismo. Es esa fuerza que no nos permite conectar con la fuerza del Creador. Y cuando ese libro, con ese título tan fuerte, nos está explicando en una forma tan amena cómo, quién es el ego, es como si el ego es el ego hablando, cómo nos manipula, cómo nos meten sus trampas, cómo nos juega. Si vieron la película El Abogado del Diablo, una película súper fuerte, pero es tal cual. La fuerza negativa trata, por un lado, a través de la envidia, a través de los serbios, el soberbia, asco, y nos mete en esas películas de fragmentar, de tratar mal al otro, de pensar, sacar beneficio yo primero y no me importa qué pasa con el otro. Claro. Por eso es que hay tanta corrupción en el mundo. Bacheva, pero si el ego es tan terrible, si es lo que nos da la naturaleza oscura del ser humano, ¿por qué la fuerza creadora o la divinidad o Dios en cualquier concepción que se tenga, nos implantan este chip de oscuridad en la naturaleza humana? Porque eso es lo que es, es la herramienta de trabajo, es la herramienta de trabajo, es la energía de nuestro cuerpo y es la herramienta de trabajo, es lo que venimos a superar. Tenemos todo para superarlo, es solo estar despiertos, desear superarlo y saber cómo hacerlo. Sigmund Freud y los especialistas en temas espirituales hablan del ego. A mí me da, me abre un canal impresionante a la especulación cuando quiero descifrar el ego, pero estoy entendiendo que si quiero reconocer esa parte o si quiero saber si estoy conectado con mi ego, es toda aquella emoción negativa que trunca o forma una barrera para mi plenitud como individuo. Que pueden ser los celos, puede ser el odio, el rencor, la soberbia, la avaricia. De esa manera cualquier persona puede reconocer que está conectado con su ego. Así es. Ego es todo lo que te enfoca hacia ti. Y no hacia afuera. Y no hacia afuera. Tengo que ir por una pausa más. Regresamos. Sigan participando, últimos minutos, para que participen por estos tres libros. Dios usa lápiz labial, reglas espirituales de las relaciones y el poder de la cábala 3310-190712. Y regresamos con más. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. 5.48 de la tarde. Sigo regresando los últimos minutos para que participen. Bueno, además, en estos últimos 12 minutos que tenemos para la gente que nos sintoniza totalmente en vivo y vive en la ciudad de Guadalajara. Batsheba, hay una conferencia hoy a las 8 de la noche. ¿Me regalan el título? Sí, el propósito de tu alma. Voy a explicar. El propósito de tu alma. Ok, tenemos cinco entradas gratuitas para quien pueda acudir hoy a las 8 de la noche. Les dejo teléfonos en cabina 3122-1190. Ya están habilitados los teléfonos. 36471883 y línea WhatsApp 3310-190712 también para que participen por los libros. Pues tengo llamadas rápidamente, las comparto. Galicia, Prado, García Participa, Rosa María, Bautista, Arturo Nuño, por aquí me marcaba. Don Marco, le mando un saludo grande, qué bueno que se comunica. Si quieren datos de colaboradores, que me cuesta un poquito de trabajo luego de repente por tiempo proporcionárselos, manden mi mensaje WhatsApp y les paso los contactos. Así de rápido se pasa el tiempo a la agregación. Así es. Primero me quejaba de una hora, ya son dos y sigue siendo poco tiempo para temas tan interesantes. Así es. Salimos, yo te preguntaba, Batseva, si por qué el ego, si es tan malo y nos abre este panorama tan oscuro en el ser humano, me dices que es una herramienta de trabajo. Es la herramienta de trabajo, sin el ego, ¿cómo vamos a crecer? Exacto. Si no tengo algo que superar, un reto. Finalmente, y cuando lean ese libro que es maravilloso, te vas a encontrar con que el propósito del ego es que lo superes, pero te va a buscar, va a ser lo imposible para hacerte caer, pero tú lo tienes que superar. Y cuando tú lo superas, lo transformas en una fuerza positiva. Esa sería la alquimia, la transmutación humana consciente, que cada ser humano a través del conocimiento tiene que transformar con sabiduría y en sus actos. Así es. Todo suena muy bonito y muy sencillo. ¿Quién no quiere amor? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere abundancia? Pero ¿quién está trabajando conscientemente con sus actos para transformar eso? Pues hay que hacerlo, porque estamos viviendo en una época, en un tiempo, que o sí o sí vamos a terminar haciéndolo. Ya no hay alternativa, ya es necesario. Oye, a mí me encantan, a mí me gusta muchísimo el budismo, no en religioso, sino en virtudes, porque ellos explican también, al igual que la Kabbalah, uno de los principios más importantes que debe de tener el ser humano es el no juicio. Igual como lo explica su maestro Bathsheba. O sea, tantas religiones, tantas culturas explican que si solamente respetáramos al ser humano sin hacer juicios, entendiendo la historia o respetando el proceso personal que cada uno tiene, híjole, estaríamos del otro lado como humanidad. Del otro lado, pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tú dices de no emitir juicio, si estamos hablando del sistema de causa y efecto, acción y reacción, es simple y sencillamente, si yo emito juicio a una persona, estoy generando que venga hacia mí juicio. Yo lo estoy produciendo. Estoy lanzando esa energía al cosmos, me va a retornar. Buena o mala. Si yo lancé juicio, me va a retornar juicio. Exacto. Entonces, si yo no quiero que me juzguen, no tengo que juzgar. Si yo quiero que me amen, yo tengo que amar. Me explico. Bache, hemos explicado muchos principios de Kabbalah, pero siempre me gusta conocer, aunque sean poquitos minutos, la experiencia personal de cada individuo. Tío, porque hablamos de principios que son tangibles, intangibles, de formas. Muchas culturas hablan de todas estas virtudes. La propia Biblia, los mandamientos cristianos o católicos vigentes, hablan del no matar, del no mentir, del no robar, del no hurtar. Pero en tu experiencia personal, ¿cuál ha sido la transformación a través de 27 años como ser humano que te ha impartido la Kabbalah? ¿Cuál ha sido la transformación de la experiencia más importante que deja este conocimiento en sabiduría? Pues todo. A ver, soy escorpiona. Y como tal, siempre fui una persona que tomaba, muy emocional, obviamente, tomaba las cosas muy personal, no manejaba bien mis emociones, era en cierta forma muy soberbia, y en cierta forma yo siempre buscaba libertad, que creo que eso es lo que más, el giro que le he dado a mi vida. He aprendido, controlo más mis emociones, me falta todavía más, etcétera. Soberbia, creo que no la tengo, pero yo era un ser que buscaba libertad constante. A mí no me gustaba que nadie me dijera qué hacer, cómo hacer. Muy individualista, a mí no me invadas mi privacidad, mi independencia, etcétera. Y yo, con la Kabbalah, entendí que la verdadera libertad es algo interno, no algo externo. Yo era esclava de la libertad, porque por buscar libertad, que nadie me diga y nadie me entre en mi espacio, me perdí muchas cosas, dejé de hacer muchas cosas. Y vivía angustiada, porque no me gustaba esto, no me gustaba aquello. Y hacía pasar malos momentos a las personas también. Cuando yo me di cuenta que hoy en día, si estoy con mucha gente, soy feliz. Y si estoy sola, soy feliz. Si me dicen qué hacer, está bien. Y si yo hago lo que tengo que hacer, yo lo hago. Todo está bien, no me deja, no me afecta. Soy libre. Hoy soy libre. Porque tengo esa libertad interna. Esa es la experiencia personal. Esa es mi experiencia personal. Está increíble. Voy a volver a compartir que hay una conferencia hoy a las 8 de la noche en el centro de Kabbalah, aquí en la ciudad de Guadalajara. Si alguien quiere ir, tenemos 7 pases gratuitos. Ah, perdón, 5 para que vengan hoy a las 8 de la noche. Les voy a pasar, tienen 5 minutitos para que participen, teléfonos en cabina 31-22-1190-3647-1883. Si se pueden dar la oportunidad de conocer más de los que hablamos en una charla hoy a las 8 de la noche en el centro de Kabbalah, en Guadalajara, para que participen en este momento. Pues qué increíble y qué experiencia tan profunda. Me imagino que no se termina de estudiar Kabbalah. O sea, no hay un límite. No. Ahora sí que el límite es la perfección humana. Estudiar Kabbalah es caminar Kabbalah, es aplicarlo en tu vida. Puedes estudiar mucho, puedes leer mucho, pero dejarlo intelectualmente y no aplicarlo, no llevarlo a la acción. Entonces ahí no hay ningún cambio, ahí no hay ninguna superación. En cambio, cuando tú empiezas a aplicarlo en tu vida, te vas dando cuenta de cómo funciona y se te van abriendo horizontes y te das cuenta que entre más estudias y más sabes, menos sabes. Exacto. Y más hay que hacer y más hay que trabajar. Aparte creo que toda la información genera un compromiso tremendo. A mayor información también hay mayor responsabilidad. La ignorancia humana es muy cómoda por ignorar tantas leyes e infligimos tantas cosas, pero también creo que la ignorancia tiene un precio muy caro. Así es. El error, el dolor, la muerte y la vejez. Y creo que algo es básico en la condición humana. Tenemos asegurada la muerte, tenemos asegurada la enfermedad y tenemos asegurada la vejez. Entonces creo que sí puedo, creo que estoy seguro que podemos crear un mundo mejor. Gandhi lo decía. Es el cambio que quieres ver en el mundo. La transformación no está en qué está haciendo el prójimo allá afuera. Que le estoy aportando la vida a través de mis virtudes y de lo que yo emano y hago desde el hogar, desde que despierto. Absolutamente. Karen Berg, ella dice, queremos cambiar el mundo, hacemos manifestaciones, hacemos muchas cosas, pero no va a cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Cambio yo y cambio el mundo. No hay otra fórmula. Si no me gusta lo que está sucediendo en mi entorno o en el mundo, tengo que voltear a ver qué tengo que cambiar yo. Y tengo que trabajar en mi propio cambio y así genero el cambio en los demás y en el mundo. La mayor revolución, la mejor huelga y la mayor manifestación está dentro de cada uno de nosotros. Absolutamente. Hay que escucharnos. Una invitación de la reflexión. Qué interesante tema, Batseva, se nos termina el tiempo. Agradezco muchísimo tu visita aquí en Los Ciegos, Alajara y que nos contemplen aquí en Saludablemente para venir a compartir con tanta gente y en tantas ciudades. Yo estoy seguro que una palabra, una frase puede transformar la vida de alguien. Así que les agradezco mucho que hayan venido acá a Saludablemente. Y esa es la meta y te agradezco muchísimo la oportunidad. Me encantó y pues adelante todos. Por favor, cuando estés de nuevo de visita en la ciudad, comuníquense con nosotros para abrir espacio y seguir compartiendo tanta, tanta, tanta información que puede transformar la vida de todos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Me voy con los ganadores antes de dar los teléfonos. El ganador de Cábala para mujeres es para la señora Lupita. Bueno, su nombre es Carmen Guadalupe Ramírez Mendoza. El segundo libro es para Luis Da Silva y el tercero para Sonia Reyes. Muchísimas gracias por participar. Teléfonos, ¿dónde los podemos contactar? ¿Centro de Cábala, Guadalajara, aquí en la ciudad? Centro de Cábala, Guadalajara. Los teléfonos es el 3123-0976. Nuevamente, 3123-0976. ¿Hay alguna página de internet, David? Así es, nos pueden seguir en Facebook como Centro de Cábala, Guadalajara. Ahí estamos publicando las actividades que tenemos en el centro. Centro de Cábala, Guadalajara. Ah, y otras, no. El único centro de Cábala que existe en esta ciudad es el teléfono y la página que dio David. Ok, señor Ismael Alvarado Mendoza, nos comunicamos con usted. Gracias por participar. Y pues les agradezco mucho que hayan venido. Y pues con seguridad nos vemos muy pronto por acá. Muchas gracias. De aquí vas a Los Ángeles, Israel. Mañana voy a Los Ángeles. A Los Ángeles. Qué increíble que andan por el mundo compartiendo, este, pues tanta información tan, tan importante. De nuevo, gracias. Gracias. En la producción, Claudia Arias, productora Arturo Cervantes, que se encuentra. No es cierto. Oye, Rodrigo, ya los tengo, ya los di. Sí, ya dimos los regalos. Rodrigo, que estoy en controles. El señor Abraham en producción y en video. Yo soy Alejandro Sánchez. No se pierdan mañana en Punto a las 4 de la tarde. Un programa bien interesante. Mañana hablamos del proyecto Atraversiamo con el señor Gustavo Beltrán, que nos visita desde Venezuela, aquí a la ciudad de Guadalajara. Así que quédense en la frecuencia de Radio Mujer y tengan excelente tarde.